Le concede el uso de la palabra al diputado García Hernández Luis Alonso. Hasta por un máximo de cinco minutos, compañero diputado, puede hacer uso de la tribuna. Muy buenos días, con el permiso de la mesa directiva. Este tema es un tema muy importante para los mexicanos. Solamente recordar que el 19 de enero del 2001, el Chapo se escapó y el gobierno era de Vicente Fox. En ese tiempo del PAN, el 11 de julio de 2015, de nuevo el Chapo se escapó y el gobierno era del PRI y el presidente era Peña Nieto. Yo les pido, compañeros y compañeras, que no politicemos un asunto tan grave como el que ocurrió en Culiacán, Sinaloa. Nosotros estamos viendo que lo que pasó en Culiacán, Sinaloa, es la realidad en que está el país, el poderío militar que tienen los cárteles de la droga en este país. Entonces, no le echemos toda la culpa al presidente de la República. Ojo, podríamos estar cometiendo un grave error. Tenemos la responsabilidad de tomar esto como un verdadero problema social y empujar todos juntos, pero no sacar raja política de una desgracia y de una realidad en que el país está siendo vulnerado por grupos de capos y del narcotráfico. Tenemos que ser responsables y no le echemos más leña a este asunto, porque no vamos a llegar a ningún lado. Queremos soluciones, no sacar raja política. Muchas gracias. Amigos y amigas, hay mucha incongruencia de parte del PAN. ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban cuando Vicente Fox prometió que si llegaba a los pinos sacaría de allá las tepocatas, alimañas y víboras prietas? Y que se encargaría de acabar con la corrupción y llevar a la justicia a los políticos. ¿Dónde estaban? Me pregunto. Hoy han pedido hasta el cese del Presidente de la República. Compañeros, para eso hay una herramienta, se llama revocación de mandato. No por ocurrencia de nadie. Yo les pido que dejen de rasgarse las vestiduras, que lo que pasó en Culiacán fue algo serio. Que debemos tomar eso de experiencia, porque no sólo le ha ocurrido al actual gobierno, le ocurrió al gobierno de Fox, que era del PAN, le ocurrió al gobierno de Peña, que era del PRI, hoy le ocurre al gobierno de Morena, que es Andrés Manuel. Y repito, el problema es el gran poderío militar que tienen los cárteles de la droga. Y ahí es donde uno debe de poner atención. Campeche no está exento de eso. Ahí es donde tenemos que procurar nosotros aquí en Campeche apoyar con todo en el tema de seguridad. Hoy Yucatán acaba de hacer un préstamo de 2.700 millones de pesos para comprar equipo de seguridad, para cuidar a sus habitantes y cuidar el turismo. Debemos estar prevenidos, porque hay zonas aquí en el Estado que ya son zonas calientes. Preocupémonos por nuestro Estado. Muchas gracias.